La Iglesia de Jesucristo También pedimos bendiciones sobre la vida de Marisa Quintero y su papá de Ben Quintero, Luxandro y Manuel, David Griseño, Reina Comer, Coframe J.M., Liza Sincron, Magali Piña, Gerdisca, Carmenza, Patricia Priego Dorrano, Padre Cancelados, Andrea Llana, Soraya Hurtado, Eli Ortiz, Barinas Tebe, Silvio Santiago, Lupita Ortiz, por todos los misioneros, por todos los jóvenes, María Marina Álvarez, Yoselina Acuña, Marta Patricia Rueda de Serrano, Laimar, Cristian Torres, Gerson, Isabel Villanes Montoya, Lidio, Magali Pacheco, Jorge Páez, Sebastián Páez, Grupo 430, Marta Balajas, por el seminario, Cesano, Nuestra Señora Pilar y sus formadores, Erika Mederos, María Cucone, Lidia Vázquez, Genoveva Costa, Margo Medo, José Hernández, José Leonardo Roja, Nancy Olivera, Ricardo Hernández, María Gabriela Mena, Inés Infante, Roberto, Valerio Solomón, Giseña Romero, Oya Rodríguez, Pedro Bermúdez, Ana Cortés, Homero, Yadira, Ramón Hernández, Jerez, Liliana Palacios, Iris de Rosario, Vigia de Aria, Profesora Yajira Carrillo, Gloria Dismende, Marisol Gil, María Villanueva, Susana, Petra Emilia, Nora Villegas, Délia, Joanelio Olivar, Marcia, Romulo Hernández, Nelson Albarrán, José Gregorio Villamizar, Carlos Gamboa, Luis Márquez, Jesús Alejandro Cadenas, Lady Villegas y su bebé Leiber, Josué Acosta Villegas, Ingrid Carolina Rodríguez Casallas, Felipe Occhio y su esposa Jeanette, Esperanza Mederos, Julia Araya, Mauricio Torres, Matías Paulini, Fernando Engaña Pizarro, Irma Pérez, Ladi Prato, Juan Prato, Francis Romero, María Flores, Mari Lorenzo, Gueña Romero, Carolina Rincón, Solange Blanco, Vanola de Lluvenía, Yesenia Romero, Jesús Avianeda, Jimmy Aliganto, Josefina Lellano, Guadalupe, Esperanza, Norma Mederos, Abraham Sandoval, Eduardo Mederos y Humberto Mederos. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para amarte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para servirte. Un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. tú 돼te. Lo que yo quiero un nuevo corazón, that beba сн solved. Lo que yo quiero un nuevo corazón, que sea como en tu Dios Señor. Dime Dios, como el cristal dulce, como la piel Un corazón que sea como el tuyo Señor Un corazón que sea como el tuyo Señor A mi justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad Sálvame del hombre traidor y malvado Tú eres mi Dios y protector En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes Y con tu espíritu Muy buenos días queridos hermanos, muy buenos días queridos jóvenes Que están viviendo este retiro de cuaresma de la pastoral juvenil de las diócesis varías También en honor a San José en este año que el Papa ha proclamado El año de San José es el protector de la iglesia universal Oramos por todos los jóvenes de esta diócesis Oramos para que tengan fortaleza, capacidad de renuncia Y también para que sigan al Señor con todo el corazón Con todo desprendimiento Y sigan siendo misioneros No olviden colocar en la caja de comentarios esta intención Y tú joven, coloca en la caja de comentarios tu intención Escríbenos para poder de esta misa Poder encomendarla hasta el altar de Dios Padre todopoderoso Vamos en un momento de silencio a pedir perdón por nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos Que intersean por mí ante Dios nuestro Señor Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados y nos llega a la vida eterna Amén Piedad, Señor, ten piedad Soy pecador Soy pecador de piedad Soy pecador de piedad Soy pecador de piedad Piedad, Señor, ten piedad Soy pecador de piedad Piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador de piedad, Señor, ten piedad Soy pecador de piedad Soy pecador de piedad Oreos Te rogamos, Señor, Dios nuestro Que tu gracia nos ayude Para que vivamos siempre de aquel mismo amor Que movió a tu Hijo a entregarse a la muerte Por la salvación del mundo Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos y los siglos Amén Escuchemos con mucha atención La lectura de la Palabra de Dios Lectura del libro del profeta Jeremías Se acerca el tiempo, dice el Señor En que haré con la casa de Israel y la casa de Judá Una alianza nueva No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano Para sacarlos de Egipto Ellos rompieron mi alianza Y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos Esta será la alianza nueva Que voy a hacer con la casa de Israel Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente Y voy a grabarla en sus corazones Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano Diciéndole, conoce al Señor Porque todos me van a conocer Desde el más pequeño hasta el mayor de todos Cuando yo les perdone su culpa Y olvide para siempre sus pecados Palabra de Dios Te alabamos Señor Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro Por tu inmensa compasión y misericordia Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas Lávame bien de todos mis delitos Y purifícame de mis pecados Crea en mi Señor un corazón puro Crea en mi Señor un corazón puro Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos No arroje Señor lejos de ti Mi retiro Mi retiro de mí tu santo espíritu Crea en mi Señor un corazón puro Devuélmeme tu salvación Que regocina y mantén en mí un alma generosa Enseñaré a los descarriados tus caminos Y volverán a ti los pecadores Crea en mi Señor un corazón puro Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Durante su vida mortal Cristo ofreció oraciones y súplicas Con fuertes voces y lágrimas A aquel que podía librarlo de la muerte Y fue escuchado por su piedad A pesar de que era el hijo Aprendió a obedecer padeciendo Y llegado a su perfección Se convirtió en la causa de la salvación eterna Para todos los que lo obedecen Palabra de Dios Te la vamos Señor Honor, honor y gloria A mí Señor Jesús Honor, honor y gloria Honor, honor y gloria A mí Señor Jesús Señor Jesús El que quiera servirme Que me siga Para que donde yo esté También esté mi servidor Honor, honor y gloria Señor Jesús Señor Jesús Honor, honor y gloria A ti Señor Jesús Honor, honor y gloria A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Señor Jesús El Señor Jesús El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor Entre los que habían llegado a Jerusalén Para adorar a Dios en la fiesta de Pascua Había algunos griegos Los cuales se acercaron a Felipe El de Bechay de Galilea Y le pidieron Señor Quisiéramos ver a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Andrés y Felipe Se lo dijeron a Jesús Y él les respondió Ha llegado la hora De que el Hijo del Hombre Sea glorificado Yo les aseguro Que si el grano de trigo Sembrado en la tierra No muere Queda infecundo Pero si muere Producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo Se pierde El que se aborrece a sí mismo En este mundo Se asegura para la vida eterna El que quiera servirme Que me siga Para que donde yo esté También esté mi servidor El que me sirve Será honrado por mi Padre Ahora Que tengo miedo Le voy a decir a mi Padre Padre Líbrame de esta hora No Pues precisamente Para esta hora He venido Padre Daré la gloria A tu nombre Se oyó entonces Una voz que decía Lo he glorificado Y lo volveré A glorificar De entre Los que estaban Ahí presentes Y oyeron Aquella voz Unos decían Que había sido Un trueno Otros Que le había hablado Un ángel Pero Jesús les dijo Esa voz No ha venido Por mi Sino por ustedes Está llegando El juicio De este mundo Ya va a ser Arrojado El príncipe De este mundo Cuando yo Sea levantado De la tierra Atraeré A todos Hacia mi Dijo esto Indicando De que manera Habría de morir Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los elementos Que estos muchachos Van a Experimentar En este retiro En el día de hoy Son el ayuno La renuncia Y obviamente La fortaleza El ayuno Pertenece A las prácticas Cuarentales Que nos ha recomendado Todo este camino Que nos lleva Hacia la pasto Pero obviamente Queridos jóvenes Y aquellas personas Que nos están viendo A través del canal De YouTube El ayuno No necesariamente Tiene que ser de comida Ciertamente O sea Ayuno Como tal Viene propiamente De abstenerse De comer Si usted lo quiere hacer Por 12 horas Por un día Pues lo puede hacer Siempre y cuando Este bajo la supervisión De algún médico Si sufre De alguna situación De enfermedad Gastrointestinal Pero también Usted Si puede Puede de alguna manera Quitarse el teléfono Obviar aquello Que le agrada más Quitarse un dulce Alguna comida Que le agrade Y ofrecerla por su familia Ofrecerla por aquellos Que usted ama Luego La renuncia Vemos En el evangelio Y también En la carta A los hebreos Una total Una total renuncia De Jesús A todos sus atributos De Señor Y Dios De la gloria Y entonces Se arrebaja Para ser Levantado en la cruz Y atraer a todos Hacia él Si tú eres Servidor de Jesús Si tú eres Servidor De la voluntad Del Padre De los cielos Joven Amigo Que me escucha Por favor Renuncia Renuncia A tus caprichos Y desde allí Comenzarás a hacer Testimonio Para atraer a todos Hacia Dios Ciertamente La juventud Ese nos viene Con brío Y por nuestro brío Queremos hacer Lo que queramos Con ella Sin embargo Es desde la Astinencia Desde el abandono Desde realmente El ponernos en manos De Dios Es que Podemos de alguna manera Ser signo Para este mundo Ser signo Para aquellos Que quieren seguir a Jesús Y obviamente Parece que tener Mucha fortaleza Pues si quieres Seguir a Dios Prepárate para la prueba Donde te pares Y si sigues La voluntad de Jesús Vas a sufrir Mucho A padecer mucho No porque quieres Sino por amor Y porque vamos nadando Contra corriente Vamos en contra De lo que va diciendo Este mundo También San José El padre Putativo de Jesús Fue aquel Que vivió La espiritualidad De seguir Al padre celestial De obedecerle Aún En contra De su propio sentimiento Porque él atravesó Por esta situación Tanto Jesús Como Como José Sintieron temor Y el mismo Jesús Lo dice Tengo miedo Pero para esta hora He venido Y si ha venido Para seguir al Señor Prepárate para la prueba Porque de aquí en adelante Lo que viene Es interesante La vida es bella La vida es linda Pero no necesariamente Se ha dicho Que sea fácil Para el Señor Sea la gloria Por los siglos Amén Creo en un solo Dios Padre todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero El Dios verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza Del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado En tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las Escrituras Y subió al cielo Y está sentado A la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma adoración Y gloria Y que habló con los profetas Creo en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la rechazación De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Vamos a orar Por todas aquellas intenciones Que han colocado En la caja de comentarios Vamos a orar por este retiro De los jóvenes Para que sea el Señor Quien les acompaña siempre Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos nuestros hermanos difuntos Especialmente los que han muerto De COVID Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por todos los jóvenes del mundo Especialmente aquellos Que han derramado su sangre Por el seguimiento de Jesús Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todas estas intenciones Te las presentamos a Tío Padre Por medio de tu Hijo Jesucristo Él que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén En torno a la mesa Del Señor Los apóstoles De la verdad De Jesús El Nazareno Sus miradas Se posan en él Que resplandeciente Está Como la luz De una estrella En la mañana Y les digo Coman de este pan Es mi cuerpo Al que se entrega ahora Para remisión De sus pecados Esta es la alianza De vida eterna De redención Ores hermanos Para que este sacrificio Mío Pero también de ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para alabarse Gloria a su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Escúchanos Dios Todopoderoso Tú que nos has iniciado En la fe cristiana Y purifícanos Por la acción De este sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Bendecir tu nombre Padre rico en misericordia Ahora que en nuestro itinerario Hacia la luz pascual Seguimos los pasos de Cristo Maestro y modelo De la humanidad Reconciliada en el amor Tú abres a la iglesia El camino De un nuevo éxodo A través del desierto Cuaresmal Para que llegados A la montaña santa Con el corazón Contrito y humillado Reavivemos Nuestra vocación De pueblo de la alianza Convocados a bendecir Tu nombre Escuchar tu palabra Y experimentar con gozo Tus maravillas Por estos signos de salvación Unidos a los ángeles Ministros de tu gloria Proclamamos El canto De tu alabanza Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Él está Él está El cielo y la tierra En su gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito que viene en nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sálvanos, Señor, llénanos de ti, Señor. De mismo modo acababa la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe, sálvanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Queridos hermanos, aquí está Jesús, él es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llevará a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar a los de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos y los siglos. Amén. Quiero ofrecer este Padre Nuestro por todos los jóvenes del mundo entero, aquí con Jesús sacramentado, para que sea el que les cuide, les protege y les acompañe siempre. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado seas tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a las que nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tu Dios es el reino, tu Dios es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedernos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu de Cristo, resultados pueden darse la paz. Amén. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, de piedad Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo Danos la paz, danos la paz Os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo Pero si muere, da mucho fruto Queridos hermanos, aquí está Jesús Él es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo Y yo soy nosotros invitados al banquete de ese amor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya va a estar para cenar Amén 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 Gracias. Gracias. Para las personas que no han podido recibir la comunión, digan conmigo, Señor Jesús, no te puedo recibir sacramentalmente, pero te quiero recibir espiritualmente. Llena mi vida de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Bendice a mi familia, a mis amigos y a mis enemigos. Te doy gracias, Señor, por siempre estar a mi lado. Amén. Oremos. Dios les bendiga y les acompañe siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, deseándose a ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor puede ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén. 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 Gracias.